Hola pequeños, muy buenas tardes. Hoy miércoles 26 de mayo vamos a trabajar con ciencias naturales y geografía. Son dos actividades muy sencillas, igual en ciencias con esta actividad vamos a darle pauta y a concluir con el tema que hemos estado viendo sobre la cocción y la descomposición de los alimentos. Pues bueno, para esto vamos a tener que trasladarnos a nuestros apuntes, bueno ya sea los interactivos, recuerda que algunos nos sirven ya como apuntes y también vamos a realizar un crucigrama con el cual vamos a responder conjuntamente, te repito, con los apuntes, con los interactivos o con el libro. Ok, pues bueno, te voy a colocar el libro, ok, déjamelo comparto. Ok, recuerdas que hemos estado observando desde la página 90 la conservación de los alimentos, ok. Y empezamos a observar que la conservación como tal pues va a ser la refrigeración, ok, la pasteurización, ¿sí? ¿Cuál más recuerdas? ¿Y qué alimentos se utilizan la pasteurización? Pues la cerveza, la leche y el vino, la salación, la deshidratación, ¿sí? Y el ahumado, ¿vale? Pues todo esto, ok, hasta la página 93, sí, vamos a encontrar las palabras necesarias o los términos necesarios que nos pide el interactivo. Es este interactivo. Dice, resuelve el siguiente crucigrama después de leer las páginas 90 a la 93 de tu libro. Ya es muy sencillo, ya es cuestión solamente de recordar los términos. Ahora, recuerda que aquí tenemos 1, 2, 3 y 4, horizontal, ¿sí? Que van a ser estas. Aquí tenemos el 1 horizontal, que sería esto, este sería el 1 horizontal, el 2 horizontal, el 3 horizontal y el 4 horizontal, ¿vale? E igual vamos a tener 4 más, pero verticales, y aquí los tenemos, el 1 vertical, el 2 vertical, el 3 y el 4 vertical, ¿vale? Y vas a responderlos de acuerdo a lo que te está pidiendo, ¿ok? Vamos a ver el primero horizontal que dice, provocan la descomposición de los alimentos, 1 horizontal, ese va a ir aquí, ¿ok? Y aquí los vamos a colocar, ¿vale? Pues bueno, solamente vas a quitar exceso de papel, ¿ok? Vas a quitar exceso de papel y lo pegas en el apartado de Ciencias Naturales. Recuerda colorear, decorar este crucigrama, ¿vale? Y pues si te das cuenta, pues es muy fácil y sencilla esta parte, ¿vale? Solamente es cuestión de volver a revisar nuestros interactivos pasados, y ahí vienen estas definiciones, y colocar. Recuerda hacer muy bien esas letras, por favor, hacer muy bien esas letras, ¿vale? Pues bueno, recuerda que este tema de la descomposición de los alimentos y la conservación de ellos, pues van a ser esos métodos que nos van a ayudar a que los alimentos no se descompongan tan rápidamente, ¿vale? Y van a ser aquellos métodos, pues los cuales van a ayudar a que esos alimentos que tenemos en casita, que mamá prepara, si es bien rico, puedan durar mucho más tiempo, ¿vale? Pues bueno, nos vamos a trasladar ahora a geografía, ¿vale? Dice así. Guadalajara, Jalisco. Hola, Don Aji. Soy Saúl. Te escribo para decirte que antes vivía en Ilcarrizal, cerca de Colotlán. Pero hace poco mi familia y yo nos mudamos a Guadalajara. Aquí hay edificios muy grandes y muchos automóviles. Me gusta que la televisión tenga varios canales, pero no me agrada que en el departamento donde vivimos no pueda jugar, porque incomodo a los vecinos. Así que mi abuelo me lleva en las tardes a un parque donde hay columpios, resbaladillas y hasta un lago. Es divertido, pero extraño los paseos a caballo en el rancho. Bueno, hace unos días mi abuelo me llevó en el tren subterráneo, lo que con nosotros llamamos metro. Aquí igual dice que llaman metro. O un mercado muy grande en el que encontramos fruta, crema, queso, como el que hacen en mi pueblo y muchas otras cosas. Me gusta viajar en el metro porque llegas rápido a muchos lugares. La escuela me queda cerca, por lo que ya no tengo que levantarme tan temprano ni bañarme con agua fría. Algo que me agrada es que hay muchos camiones que aparte de hacer ruido contaminan. Perdón, algo que no me agrada es que hay muchos camiones que aparte de hacer ruido contaminan y me molesta que me lloren los ojos cuando hay mucho humo. Además, hay demasiada gente que ni saluda y mi mamá sale muy tarde del trabajo. Te mando la foto del parque alcalde donde juego por las tardes. Escríbeme pronto, Saúl. Y envía la foto del lago. Wow, es muy bonito. Ok. Que es el parque alcalde de Guadalajara. Y nos dice que Guadalajara es una ciudad con grandes mercados, llenos de gente y productos de muchos lugares. También tiene parques como el de la foto donde juegan niños. Guadalajara está muy bonito. Y déjame decirte que Guadalajara también cuenta con un metro, así como lo tenemos aquí en la CDMX. Igual, sabemos que en nuestra zona conurbada todavía tenemos y entra el metro. ¿Vale? Pues bueno, vamos a encontrar en la carta de Saúl, que le envía a Donahí, ¿sí? Que pues obviamente él vivía en un pueblo y se traslada a una ciudad. Va a encontrar tantos servicios, pero también algunas problemáticas que no existen en su pueblo. Ok. Aquí una específicamente nos habla de la contaminación. Que no puede jugar porque donde vive, recuerda, la densidad, ¿sí? Es muy grande, densidad alta. La cual, pues obviamente hay muchísima gente y no puede hacer mucho ruido porque al hacer mucho ruido inmediatamente los vecinos de ese lado, pues va a molestar. Si en cambio, en una comunidad rural haces mucho ruido, no incomodas a nadie porque las casas están a una... A una distancia considerable, ¿ok? Pues bueno. Dice, cuando las ciudades crecen. Con el estudio de esta lección identificarás los efectos, los efectos de la concentración urbana en México. Con esto quiere decir la concentración, que se concentran, que se reúnen, tanta reunión, ¿sí? No concentrarse así de poner atención, meditar, no, no, no. Esa concentración no. Si no, se refiere al tipo de concentración cuando se reúnen muchos, a eso se refiere, ¿vale? Saúl escribió sobre sus experiencias en la ciudad. Entonces, actualmente, después de haber vivido en el campo, ¿ok? Comenten cuáles son las diferencias entre un lugar y otro, ¿ok? Pues bueno. Aquí Saúl nos comentaba que va a un mercado donde ya compra las cosas como la fruta, la crema y queso. Que esa ya la hacen en su pueblo, ¿ok? Él en su pueblo se iba a la tiendita, era de primera mano. Encontraba esa y más fresco, ¿ok? Esos productos. Sin embargo, ya en estos mercados tuvo que pasar un transporte, un proceso desde el productor, el que transporta, el que compra y ya después venderlo, ¿vale? Y son varios días, entonces ya perdió como que esa frescura, tanto la crema, el queso, ¿ok? Entonces, fíjate bien, son las diferencias que vamos a encontrar. En el campo no vamos a encontrar, en las comunidades rurales, recuerda, el campo y la ciudad, ¿sí? El campo lo vamos a encontrar como comunidades rurales. La ciudad son urbanas, ¿vale? Ese va a ser el nombre que vamos a tener que identificar, ¿vale? Para que cuando te diga comunidad rural, tú ya sabes que es el campo. Si yo te digo las comunidades urbanas o las urbes, tú ya sabes que son las ciudades, ¿vale? Pues bueno, nos dice que el crecimiento de las ciudades, ¿sí? Durante mucho tiempo la población más numerosa en el país fue la rural, o sea, la gente que vive en el campo. Dedicada principalmente a las actividades agrícolas y ganaderas, pero el crecimiento de la población y la concentración de servicios e industrias en ciertos lugares han dado lugar a que cada vez haya más personas viviendo en localidades urbanas, que van desde 2.500 habitantes hasta ciudades muy grandes con varios millones. En 1950, más de la mitad de la población del país vivía en localidades rurales. Actualmente, 3 de cada 4 personas viven en ciudades y solo una pertenece a la población rural, ¿ok? Nos menciona que anteriormente mucha gente vivía en el campo, ¿ok? Las comunidades rurales, pero por las necesidades, recuerdas, tanto económicas, por un mejor futuro, una mejor economía tuvieron que trasladarse a las ciudades. Y así fue como se empezaron a hacer las urbes. Y también las, este, las comunidades, sí, conurbadas, ¿vale? Porque, pues, la gente ya no podía vivir exactamente en la ciudad y vivía a los alrededores. Y eso empezó a crecer, crecieron mutuamente, ¿ok? Y, pues, obviamente, sí, dice que en la actualidad es común que personas que viven en zonas rurales que trasladen a la ciudad más cercana en buscar empleo. Aunque tengan que adaptarse a su nueva localidad, muchas veces conservan las tradiciones y costumbres de su lugar de origen. Como la vestimenta, a lo mejor el dialecto, ¿ok? Y no es motivo de burla ni motivo de pena, ¿ok? Y vestirse diferente a los demás. Hablar una, este, una, una lengua indígena, mucho menos. Porque mucha gente, seamos honestos, a veces discrimina a estas personas por su tipo de vestimenta, por cómo hablan, cómo se visten, cómo se comportan, ¿ok? Recordemos que la vida rural es muy diferente a la vida urbana. Entonces, ellos no tienen acceso a muchos servicios, no tienen acceso, ¿sí? Incluso a cosas que en las comunidades rurales hay, ¿verdad? Bien lo mencionaba, este, Saúl en su carta. Él empezó a conocer el metro, algo que no había o no hay en las comunidades rurales. Ajá. Ahora, vamos a ver. Dice, entidades o entidades con mayor o menor población urbana y rural. Vamos a ver que lo azul es la población urbana, ¿ok? Ciudades, población rural, verde. Baja California, el 93% es comunidad urbana, ¿sí? Que son ciudades. Ok. Vamos a ver cuál tiene menos ciudad. Los ciudades Chiapas, ¿ok? ¿Cuál tiene más? El distrito, anteriormente se conocía o se llamaba distrito federal. Hoy es la CDMX, Ciudad de México, ¿vale? Entonces, ve, solo un porcentaje, un por ciento es como... Sí, y es que la CDMX, todo, la mayoría es, ya está urbanizado, ¿vale? Y el estado o la entidad que menos tiene es Chiapas. Ok. Pues bueno. Vamos a ver que también estas ciudades, conforme van creciendo, pues obviamente van a tener problemas, ¿ok? Dice, a medida que crecen las ciudades, aumentan las necesidades de la población, que requieren más servicios como agua potable, electricidad y drenaje. Y obviamente también más viviendas, transportes y alimentos que se cosechan en el campo, pues obviamente para alimentarse. Cuando una ciudad crece de manera excesiva, es probable que se produzcan efectos negativos para el ambiente y la salud de su población. La demanda de vivienda puede provocar que las construcciones y el asfalto invadan las zonas verdes, que haya exceso en el consumo de combustibles, que aumenten la producción de basura, como envases desechables y empaques de alimentos. Obviamente, entre más gente hay, más problemas va a haber. A esto se refiere en cuestión a los servicios, a la sobrepoblación, a la contaminación, a la salud y a la vivienda. ¿Ok? Si hay muchísima contaminación, ¿qué nos va a hacer? Pues obviamente nos va a afectar la salud, ¿verdad? Pero también es cierto que entre más gente, pues obviamente la demanda de servicios, pues obviamente va a ser mucho más. ¿Ok? Va a haber más servicios que en el campo. ¿Ok? Por eso podemos encontrar cines en una zona urbana. Vamos a encontrar tiendas departamentales. ¿Ok? Para no decir nombres, ¿ok? Marcas. Vamos a encontrar, pues muchísimos más servicios, incluso hasta de telefonía, internet, televisión, muchas, muchas cosas que en las comunidades rurales no va a haber. Pero vamos a encontrar muchísimos más problemas. Delincuencia, contaminación, exceso de productos, chatarra, la sobrepoblación, muchas, muchas, muchas cosas más. ¿Ok? Por lo cual el día de hoy vamos a manejar solamente cinco. Pues obviamente vamos a empezar con la vivienda. ¿Ok? Las viviendas son diferentes y las vamos a encontrar diferentes de una comunidad rural a las urbanas. ¿Ok? Pues obviamente la vivienda es la edificación que sirve como refugio. ¿Vale? Y hasta estas van a ser diferentes. En la ciudad las construcciones son muy diferentes a las comunidades rurales. Perdón. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una vivienda? Pues obviamente es la edificación que sirve como refugio. ¿Vale? Vamos a encontrar más servicios. ¿Y qué son los servicios? Pues son el conjunto de actividades que buscan satisfacer las necesidades. Y esas necesidades son las necesidades básicas. Ya nos mencionaba unas. La electricidad, el drenaje y la luz. Este, agua potable, drenaje y luz. Son las necesidades básicas. Son las necesidades básicas. ¿Vale? La sobrepoblación. ¿Ok? Es un fenómeno que se produce cuando una elevada densidad de población. ¿Sí? Cuando hay una elevada densidad de población y provoca un empeoramiento del entorno. ¿Vale? También vamos a encontrar, pues obviamente, lo que es la salud. Es una serie de condiciones físicas, físicas, en que se encuentra un ser vivo. En una circunstancia o en un momento determinado. ¿Vale? Ah, y pues obviamente, cada uno de ellos va a tener a lo mejor un beneficio para algún tipo de comunidad y sala rural. O otro beneficio a las comunidades urbanas. Nos vamos, por ejemplo, con la contaminación. ¿Vale? No vamos a encontrar en un pueblo, ¿sí? Pues obviamente demasiada contaminación de los coches porque va a haber muy poco. La densidad es muy poca, muy poca gente. Muchos no tienen autos. Ajá. Entonces, los pocos que puede haber o los que existen no van a contaminar como los que hay en la ciudad. ¿Ok? Pero también te lo decía, algo a la otra cara. La vivienda o los servicios, pues obviamente son muy diferentes. Incluso hasta los servicios de salud. ¿Sí? En las ciudades vamos a encontrar ya hospitales como tal. Y en las comunidades rurales, pues vamos a encontrar clínicas pequeñas. Incluso a veces ni doctores hay. ¿Sale? Pues bueno, a esto nos vamos a referir con las problemáticas que vamos a encontrar en las grandes ciudades. Pues bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a nuestro interactivo. Y con la información que acabamos de observar, vamos a llenar este que dice, problemas de las grandes ciudades. Vas a recortar, ¿sí? Cada uno de los recuadros de estos cinco de servicios sobre población, contaminación, salud y vivienda. Y los vas a pegar encima, solamente la pestaña, en cada una de las cinco definiciones que aquí tenemos. ¿Vale? En estas. Las recortas. Obviamente primero tu aprendizaje esperado. Como son dos hojas, sí, solamente vas a elegir uno, no hay ningún problema. Lo recortas, lo coloreas. Recortas el cuadrito, recortas el cuadrito. ¿Ok? Estos, donde vienen las definiciones, también los recortas. Estos sí los pegas completos en tu libreta. No hay ningún problema. ¿Vale? Y aquí encima vas a pegar cuál es el nombre de la definición. Para que este se levante aquí encima de este. Estos sí los puedes pegar completos en tu libreta. No hay ningún problema. ¿Sí? Ya solamente su definición aquí irá en la pestaña. Coloca el resistor. Pegas arriba cuál es cada una de esas. Y así al levantar ya vas a ver el nombre. Y si lo levantas ya ves la definición. Y pues esa sería nuestra actividad de geográfica. Si hay alguna duda, alguna pregunta, recuerda que estoy para apoyarte. ¿Vale? Nos vemos. Cuídate mucho. Nos vemos mañana. Bye.